¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok... A ver... No lo entiendo... No entiendo... No entiendo... No entiendo... El ratón tiene todo, pero no entiendo, no entiendo... Sí, sé que es alguien jugando en la computadora, pero ¿Qué es? No entiendo el concepto... No entiendo... Des... ¿Será desconectar? Des... Des... Conectar... A ver... No... Sí, ¿No? Des... Conectar... ¿No? Pero sí es lo que puso, ¿No? 10... Ah, puse 10, una vez... Ok... Dos puntos... Con 214... Me voy muy bien, ¿Eh? Peón... 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 Pfff... Peón... Peón... Pfff... Voy a dibujar algo, ¿No? Mmm... 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 Sí, a ver, ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer yo? No... No... No me juzguéis... Yo no sé qué es... Yo no sé qué es... Te voy a decir que no entiendo... Eh... Peón... Es que... Mmm... Póndame en los comentarios a ver qué es un peón... Porque yo no entiendo... Pfff... Para mí esto es un peón... Uh... 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 Y por acá... También... Uh... Uh... A ver, le voy a decir... Que sí... Que no sé... Pero... Mmm... Digo no... Digo no... Mmm... No sé qué es de verdad... Mmm... Bueno... Nadie gana puntos... Eso es bueno... Porque sí... Tengo más ventaja a ganar... Que... Mmm... Anaranjado... Mmm... No lo voy a decir... Bueno... Nadie gana puntos... Ah... Ya terminó la ronda... Que de último... Qué malo... Bueno... Ahora sí empezar la ronda... Sí, sí, sí... A ver... Dibujar chapa... Pfff... Qué nombre... El nombre de la historia... Es un... Es un... Hombre con bigote... Ok... No entendemos... Ah... Eh... No es chef... Será... Pastelero... No... Eh... ¿Qué es? Panadero... 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 Sí... Lo doy bien el segundo... Sí... Está muy bien el dibujo... Y a mí sí me hubiera... Acorrido... Jajaja... Pan... Panacero... Panadero... Que no sabes... A ver... ¿Qué dibujará? Sí... Ya voy segundo... Eso es muy bueno... Para... Seguir... Dibuja... Dibuja... Francisco... A ver... Fuera... Mister... Francisco... Ya... ¿Qué dibujará? Eh... Si lo ves de otra perspectiva... Es un dinosaurio... Que no tiene boca... Eh... ¿Qué haces? No, no, no... Eh... No... No... Entiendo... ¿Qué dibujas? Ok... Tiene D... No... 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 Eh... ¿Qué haces? Hmm... Hmm... ¿Qué? Eh... 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 ¿Cómo...? Uh... No... ¿Cómo lo puedo admirar? Es... 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 A ver... ¿Qué es? No... 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 ¿Qué es eso? No... 4... 3... 2... 1... ¿Y qué es? ¿Redondo? ¿Puedes explicar? redondo, pues esto es y pones eso, dientes, dientes, bueno, voy a hacer un tiempo abriendo la boca, a ver, a ver acá, acá y su pelito, y lo señalo, y porque no se dan cuenta es esto, si, también notas que es fácil, es fácil, es muy fácil, es que es muy fácil, cubo, 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 no, 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 taza, 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 con Z, ¿Qué? ¿Café? ¿Café? No, carne ¿Café? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué? Ya lo adivinaron, ¿pero qué es eso? Ah, vela ¿Cómo? Vela, ¿no? ¿No? No, ehm Vela, ¿no? Ah, con ve pequeñas, ¿será? Sí, con ve pequeñas, no lo había Algo nuevo que se aprende todos los días, ¿no? Algo nuevo que se aprende todos los días Es mejor que nada Es mejor que nada Dime a Francisco 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 Francisco, Francisco, Cisco, 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 Cisco ¿Es lindo? ¿Puede ser lindo? Yo lo adivino, eh, con O No, ¿qué? Con O Eh, y con P Sí, ya sabemos que he llevado, pero ¿Qué sé? Eh, P P No, ¿cómo? Es plano Plano No, no, no Igreja Plano No 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 Gracias por ver el video.